Omar, ¿te está haciendo? ¿Qué pasó? Me esperan para comer, me esperan para comer. ¿Pero no va a esperar el final? ¿Eh? ¡No me lo vas a estos premios! ¡Son una mierda! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todo arreglado, un papelón, no vergüenza. ¿Qué sentido arreglado? No me arrepiento de invertir dinero en realmente un espectáculo que vale la pena por la gente, pero no por esto, no vergüenza, no vergüenza. A ver, ¿en qué sentido? ¿Qué pasó? En todo, en todo sentido. ¿Están comprados los premios? No, no digo comprados, a veces por ahí, por una cuestión burocrática, de quedar bien, con quien viene, con quien no, famositos, famosotes, lo que sea. Vengo por si me dan tantos premios. Yo no vengo más. Gracias, ¿eh? Omar, a ver, vení. Vení, vení. Y lo paga un elenco que demostró en esta temporada un montón de cosas, que está a la altura de cualquier espectáculo de nivel, un vestuario, nos invirtieron más de 10 millones de pesos. Donde nos ganan un vestuario que usan jeans y vestuario del once, una vergüenza. Yo no me arrepiento de invertir dinero por la gente. No, no tiene la culpa. Pero sí es una vergüenza. Es nuestra última temporada en Villa Carlos Paz, nuestra última revista, fueron los 10 años, hasta acá llegamos. Pero, Omar, escúchame, ¿qué pasó? En una eterna que esperaban ganar, ¿no se dio? No, en una eterna no, en nueve. Pero no importa, no pasa por ahí, no pasa por el premio. Porque por ahí hay gente que también se lo merece y gente que trabaja también para ganar los premios. Pero lo del jurado es lamentable. Pero yo sé que es conmigo la cosa, porque me lo vinieron diciendo con mensajes durante mucho tiempo. ¿Voy a decir que es el jurado, digamos, contra usted? Es el jurado y la gente que maneja al jurado.